Esta es una cubierta terminal de guardafango. Muchas personas la usan para ponerla en la parte final del guardafango de un camión y darle una terminación adecuada y para que se vea bien. Muchas personas simplemente atornillan esta cubierta por encima del guardafango, lo cual es la manera incorrecta de instalarla. Uno tiene que cortar el guardafango y hoy les vamos a enseñar como hacer esto. Aquí tiene sus agujeros para los tornillos ya hechos y la cubierta simplemente se instala en la parte superior. Ahora vamos a alinear su cubierta asegurándose de que quede bien y vamos a marcar los agujeros para que se pueda usar el taladro. Asegúrese de marcar sus tornillos laterales. Estos son muy importantes y le pueden dar un muy buen acabado. Cuando acabe de apretar sus tornillos, tenemos una cubierta instalada dándole un muy buen acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!